Radio Frecuencia Ávila Dirige y presenta Arturo Lozano Desde Ávila Capital Rigodón Foto Estudio Tu fotógrafo profesional sin ninguna duda Bodas, comuniones, bautizos, eventos, fiestas privadas, conciertos, artistas, modelos Reportajes para tu empresa Y todo lo que se te ocurra Pide presupuesto sin compromiso Rigodón Fotógrafo Estudio Tus fotos y vídeos serán un éxito Teléfono 682-144-027 Arevalo Ávila Rigodón Foto Estudio Bar, restaurante, las hervencias Menú diario 9 primeros y 9 segundos A elegir Más postre, bebida, café Por sólo 9,50 euros IVA incluido Comidas caseras Come como se ha hecho toda la vida Reservas al gerente Saturnino González Teléfonos 9,20, 25, 09, 94 Y 6, 4, 0 7, 3, 3, 0, 34 Calle Río Duero, 71 Ávila Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, esto es Radiofrecuencia Ávila Televisión Dirige y presenta Arturo Lozano Nos vamos otro, digamos, capítulo Si lo queréis decir de alguna manera O otra entrevista con mi compañero Y amigo José Luis Lázaro Rico Es escritor, como bien sabéis Narrador Bueno, es una cantidad de cosas Que sabe el hombre Que cada día nos sorprende Y yo estoy esperando De que llegue este miércoles Como es hoy Precisamente por la tarde Para ver qué me va a contar Qué me va a decir Y os digo una cosa Provecho de verdad Que yo no sé de lo que me va a contar José Luis Lázaro Amigo mío, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Arturo, ¿qué tal? Bien, aquí, a ver Que nos vas a sorprender Porque el capítulo Digamos, o la entrevista pasada Hablaste de los Reyes Magos Cosa que muchos nos han felicitado Como tú sabes En cada episodio De los que hacemos Con estas novedades Porque hay cosas Que la gente no sabe José, ¿qué nos vas a traer hoy? Bueno, pues Arturo Vamos a seguir un poco Con el tema de Navidad El tema de Papá Noel El tema de los Belenes Pero hoy vamos a ir Un poquito más allá Hoy me gustaría contarte La leyenda del cuarto rey mago Que, bueno, como tú sabrás Es una leyenda Que no todo el mundo conoce Y sí que está en mi libro Con otras leyendas Y te la voy a leer Porque son Dos minutos de tiempo Y yo creo que Que si te la leo Pues se va a enterar Bastante la gente De que De que es la leyenda Del cuarto rey mago Que se llamaba Artaban ¿Qué te parece, Arturo? Me parece bien Pero yo creo que antes Fíjate, José Si a ti te parece Ya que has mostrado Este libro que tienes ¿Dónde pueden adquirir tu libro? Porque yo sé que Yo creo que ya La segunda edición Que es la segunda tirada Es importante Fijaros que es humilde José José Luis Lázaro Rico Que tiene un libro Que es autor precisamente Y él tranquilamente Va a leernos un poco de libro Pero sí que José Es un buen regalo para Navidad Aparte del otro libro Que tienes también Ya ha lanzado Bueno, con este sería El tercero El tercero Que va a estar haciendo Pero este es El quinto El quinto El quinto Fijaros Bueno A ver, cuéntanos este libro José Sí, pero bueno No se trata un poco De hacer propaganda Aunque también, Arturo Es bueno, por ejemplo Para la gente Que no sabe qué regalar Pues un libro Es un regalo Estupendo Es un libro de leyendas Que tiene muchos valores Muchas historias Que conocemos Que no conocemos Y es un buen regalo Para Navidad Y bueno Pues sí que voy a hacer Aprovechar un poco Para hacer propaganda En librerías de Avila Lo podéis encontrar En Atenea Lo podéis encontrar En librería Calvos Y en librería Letras Y luego en la editorial Diversidad Literaria Que pidiéndole La propia editorial Repito otra vez Diversidad Literaria Pues te lo mandan a casa El precio El módico 14 euros Y bueno Que es un libro Que está muy bien Y que está gustando Mucho Y yo si me permitís Pues voy a leer La leyenda Del cuarto rey mago Que es una leyenda Muy bonita Para estas fechas Claro José Pero date cuenta Una cosa No se hace publicidad Simplemente porque Porque esta emisora Es sin ánimo de lucro Como tú sabes Y como sabe todo el mundo Metemos un par de Cosas de anuncios Que son de amigos míos Y que de alguna forma Colaboran Como es Fotostudios Rigodón Que está en la Évalo Por ponerte un ejemplo El restaurante El encuentro Que también es amigo mío Es casi medio familia mía Pues me apetece Pero simplemente por ese motivo José adelante Cuéntanos Sorpréndenos Bueno Pues si me permitís Os voy a leer La leyenda Del rey Artaban La leyenda Del cuarto rey mago Dice así Cuenta la leyenda Que hace más De dos mil años Unos reyes magos De oriente Vinieron Vieron brillar Una estrella Sobre Belén Y decidieron seguirla Todos conocemos A los tres reyes magos Milchor Gaspar Y Baltasar Así como los presentes Que dejaron al niño Jesús Oro Incienso Y mirra Pero se cuenta La leyenda Que en otro sitio No lejano de allí Había otro rey mago De nombre Artaban Montaba un bonito Camello Blanco Y como regalo Al niño Jesús Llevaba un cofre Lleno de perlas Preciosas En su camino Encontró Un pobre Harapiento Desnudo El rey Le ofreció Una perla De su cofre Para que pudiese Comprar ropa En su camino El rey El rey Artaban Encontró Una familia Que pasaba Hambre Artaban Le sentó A su mesa Y al partir Le dio otra perla Para que no pasase Más hambre En su camino Encontró 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 Su caminar Y su caminar Le dio Otra perla Para que pudiese Pagar Un galeno Y curar A su enfermedad En su camino Encontró Una caravana De esclavos Justo Dos días Antes De su venta En una ciudad Cercana El rey Maguartaban Detuvo La caravana Y sacando Varias Perlas Del cofre Compró Su libertad De todos Los hombres Mujeres Y niños Así fueron Pasando Los días En su camino Hacia Belén Encontrato Encontrando Todo tipo De personas Necesitadas Y jamás A nadie Le negó Su ayuda Y a todos Les dio Una perla De su cofre Sucedió Entonces Que cuando Por fin Llegó a Belén Los reyes Maguart de Oriente Melchor Gaspar Y Baltasar Ya No estaban Y el niño Jesús Había huido Con sus padres A Egipto José Y María Pues el rey Herodes Quería matarlos Lejos De desanimarse Artaban Siguió Buscando Al niño Jesús Pero sí Si bien es verdad La estrella Ya no le guiaba Buscó Y buscó Día y noche Por los desiertos Praderas Montañas Pueblos Y ciudades Y en su búsqueda Seguía ayudando A los más necesitados Días Meses Y años Un buen día Llegó a Jerusalén Donde Un gentío De personas Pedían a gritos La muerte De un pobre hombre Ante el dolor La sangre Y el sufrimiento Sus ojos Se cruzaron Con Jesús Artaban Encontró El brillo De la estrella Que tanto había Buscado Se dio cuenta De que aquel hombre Que iban a crucificar Era el niño Que había nacido En Belén Y que había buscado A lo largo De su vida La tristeza Invadió su corazón Sus ojos Se llenaron De lágrimas Artaban ahora El rey Artaban Viejo y cansado Creía haber fallado En su misión Tal vez Demasiado tarde Para ofrecer La perla Que guardaba En su cofre Y ese hombre Crucificado No pudo recibirla Tres días después De este hecho Una luz brillante Más brillante Que mil estrellas Del cielo Llenó su habitación Era Jesús Resucitado Que venía A su encuentro El rey Mago Artaban Se postró De rodillas Ante él Ofreciéndole La perla Que aún le quedaba En su cofre Jesús la tomó Y tiernamente Le dijo Artaban Tú no fracasaste Al contrario Me encontraste Durante toda la vida Estaba desnudo Y me vestiste Tenía hambre Y me diste de comer Tuve sed Y me saciaste Estuve preso Y me liberaste Estuve enfermo Y me sanaste Yo estaba En cada persona Que atendiste En tu camino Durante toda tu vida Muchas gracias Por todos estos regalos De amor Ahora Estarás conmigo Para siempre Tu búsqueda Ha terminado Y el cielo Es tu recompensa Pues Esa es La leyenda Del cuarto rey mago Artaban Arturo ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido Todo un lujo De verdad Fíjate Joar Yo te digo una cosa Yo no puedo ser No puedo andar con tonterías Yo Lo de Artaban Si lo he oído alguna vez No lo recuerdo Como seguramente Muchos de nuestros Escuchas hoy Y oyentes hoy Y televidentes Que nos estén viendo ahora O lo ponen a hacer luego Cuando yo Me ha conveniente Pero Artaban Según tú Nos cuenta Cuenta la historia De la leyenda También era Hizo muchas cosas ¿No? En este caso Quizá Quizá a lo mejor José No con tanto nombre Como Melchó Gaspar y Baltasar Que son los tradicionales Pero Sí, cuento Te comento un poco Arturo Mira En realidad En los evangelios Vienen estos tres reyes magos Luego hay otros evangelios Apócrifos Que vienen incluso Hasta doce reyes O trece reyes magos Y Artaban simplemente Es una leyenda Que sabes tú Que las leyendas Pueden ser verdad Mentira O O un poquito menos Un poquito más Pero bueno Es una leyenda Lo que sí que es verdad Que son los tres reyes magos De oriente Melchó Gaspar y Baltasar Los que se representan En la Biblia Y los que oficialmente Están Un poco certificados ¿Hasta qué punto? Pues no lo sabemos ¿No? Porque ya sabes tú Que los tres reyes magos Pues representan un poco Las tres edades Melchor Que era un poquito más mayor Gaspar que era más joven Y Baltasar Un poco la edad Melchor Representan los tres Continentes conocidos Europa Asia Y África Y también representan Pues un poco Las tres razas La europea La asiática Y la raza negra Entonces es un poco Muy representativo Del mundo entero Para adorar Al niño Jesús A Dios Que acaba de nacer Es un poco Lo más representativo El artaban Sigue siendo una leyenda Y yo le he traído A colación un poco Pues para hacernos Un poco sentir Que estamos en Navidad Que ahora todo el mundo Es muy bueno Muy bueno Muy bueno Te saluda Buenos días Buenas noches Arturo Muy bien Y que Muy bien O sea Tema navideño Pero Quiero hacer O sea He leído esta leyenda Precisamente para lo contrario Demostrar Que estamos perdiendo La humanidad No No sé si recordarás Arturo Como tú bien has dicho Que cuando tocamos Estos temas La gente Pues nos felicita Recuerdo Cuando era niño Recuerdo Los reyes Las navidades Recuerdo Cómo se pedía La guinaldo Estos recuerdos Y A colación Traigo de nuevo Que Hemos perdido Mucha humanidad Mira Arturo Ni siquiera te hablo De valores Porque tú sabes Que los valores Hoy en día Tú tienes tus valores Arturo tiene sus valores Yo tengo los míos Y cada uno tiene los suyos Pero yo estoy hablando De humanidad La humanidad Que estamos perdiendo Día a día Una humanidad Que 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 ya no recordamos Arturo Cuando tú y yo éramos niños Te cogía tu mamá Y te mandaba A por A por azúcar Vete a la tienda Y me traes azúcar Y dile Y tú vas a la tienda Hola señor Paco Me ha dicho mamá Que me dio un kilo de azúcar Y no sé qué Rigodón Fotostudio Tu fotógrafo profesional Sin ninguna duda Bodas Comuniones Bautizos Eventos Fiestas privadas Conciertos Artistas Modelos Reportajes para tu empresa Y todo lo que se te ocurra Pide presupuesto Sin compromiso Rigodón Fotógrafo Estudio Tus fotos y vídeos Serán un éxito Teléfono 682-144-027 Arevalo Ávila Rigodón Fotostudio Y tú saludabas a toda la gente Decían buenos días Buenas tardes Adiós muy buenas ¿Qué tal está su mamá? ¿Qué tal está Arturito? ¿Tu papá? Pues bien Esto se ha acabado Tú vas por la calle Por ahí Te saluda Todo el mundo Agacha la cabeza Va con los móviles Pasan de ti Entras en un ascensor Ni idea Ni buenos días Ni buenas noches Vas al médico Lo mismo O sea Estamos Perdiendo la humanidad Ya te digo Arturo Que ni siquiera Los valores Yo esta mañana Estoy viendo el Congreso De los Diputados Pero si hay toda la gente Va a mentir Arturo Pero si dice un político Una mentira Y toda la gente La aplaude Y la gente se calla Con valores de la mentira Que hemos perdido O sea Ya la mentira Ni siquiera es un valor Es una cosa Por pasar el rato Mienten Pero mienten los periodistas Los políticos Los jueces O sea Valores Que ya ni existen Que han cambiado totalmente Con la vida esta que llevamos Y yo quería hacer esta Esta leyenda De Real Tabán Porque aunque no seamos reyes Ni tengamos Un poder adquisitivo grande Pero si que podemos Tener la humanidad posible Arturo Que estamos perdiendo humanidad Ya Yo creo que fíjate José Es lo que tú bien dices Es lo que dice José Luis Lázaro Rico La humanidad Quizás sea más importante Ser más humano Que todas las riquezas Del mundo mundial Digo esto Porque los valores Se pierden Como tú bien dices La falta de respeto También importante Yo sí que sigo manteniendo De verdad Créeme José Que cuando voy a Por ponerte el ejemplo Me viene al consultorio médico O entro a un establecimiento O voy a cualquier sitio Siempre digo Buenas tardes o buenos días Dependiendo Si es por la tarde o por la noche Claro Es obviamente que es así Pero hay gente Que no te contesta Y lo que tú bien dices Hay gente que va por la calle Incluso gente conocida Que te conocen y tal Si están pendientes A lo mejor te saludan Si eres un poquillo Que te conocen y tal Como Ávila es Esta pequeña Entre comillas Y a la vez tan grande Bueno pues te pueden saludar Pero los valores Eso que tú decías Cuando íbamos a comprar A la tienda Del tío Pepe O la ultramarinos Que teníamos En la avenida José Antonio Cualquier otra tienda Es verdad Nos preguntaban Nuestras vecinas Oye que tal Como está tu padre Como está tu madre Quizá esto suena Que nos estamos haciendo mayores Pero también Vemos que también Por ser mayores También tenemos nietos Y quizá sea el ejemplo Que vemos en ellos Más cercano De cómo es el comportamiento De la humanidad ¿No José? Pues sí mira Esta semana por ejemplo Han sucedido dos cosas Que a mí me han dolido mucho ¿No? Y lo que tú dices Arturo Que todo el mundo Tiene hijos Tiene nietos Y ha habido dos casos En España Que demuestran Que esto que estoy diciendo Yo de la humanidad Se ha perdido totalmente Mira un caso Es el caso De este niño En Cataluña Un niño de 5 años Arturo Que por hablar español Le están haciendo Un acoso terrible Lo que ahora llama Un bullying Pero acoso De los propios compañeros De clase Los padres El centro Donde va A dar clase Que es hablar español Pero que me da igual Que sea español Que sea chino Japonés Noruego Finlandés Latín Griego O hebreo Me da igual Es un niño De 5 años Que por una ideología Separatista Le están haciendo Puro nazismo Los nazis Ponían la estrella De David Amarilla A los niños Y a sus padres Y cuando vemos Esas películas Nos asustamos Ay madre mía Lo que hacían Estos nazis Alemanes Madre mía Que terrible Y lo estamos haciendo Nosotros Hoy En el año 2021 A punto de llegar A 2022 Estamos haciendo Eso mismo A lo mejor Nos metemos En cámaras de gas Pero a un niño De 5 años Arturo Un niño De 5 años Se le hace Bullying Los propios compañeros Los propios padres Las propias autoridades Y tenemos Al gobierno este Sociocomunista Que oye Ni se da por enterado Que no hay problema Que no pasa nada Que nada Es una cosa normal No se preocupen ustedes Que es de nuestra ideología Y al ser de nuestra ideología Vale todo Y el segundo caso Otro caso Otra ideología La ideología feminista Esta tal Juana No sé qué Que se dedicaba A secuestrar a los niños Y ahora nos enteramos Que el gobierno Le está concediendo El indulto Y que abusaban De sus hijos Y que ella ni siquiera Denunciaba Y todos salimos A las calles Yo soy Juana Rivas Yo Los hijos están en mi casa Pero ¿Qué sociedad Estamos haciendo? Es que nos dedicamos A todos ahora A secuestrar niños A ocultar temas De violaciones Y temas de abusos Pero ¿Qué sociedad Estamos creando? ¿Dónde está la humanidad? Y ya cuando No tenemos humanidad Sobre esos niños Ya de lo demás Ni hablamos O sea Ya de asesinatos Crimes Nada, nada, nada O sea Si hacemos eso Con los niños ¿Qué humanidad Estamos perdiendo Arturo? ¿Qué humanidad? Y te digo Estos dos casos Pero podría decir Muchísimos casos más Que todo se fundamenta En la ideología De 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 los políticos Este es de mi De mi bando Vale todo Y si es del bando Contrario ¡Oh! Fascistas Fachas No sé qué Pero bueno Pero 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 Es que no hay un término Medio Que se puede decir Un término medio Que respetemos Los valores humanos De la humanidad Tú podrás ser De un partido De un equipo Que te guste más El baloncesto El almoto Los caballos Los perros Los gatos Pero una convivencia Una humanidad Respectar al prójimo A la humanidad Y esto nos lleva Arturo A que cuando El COVID ahora mismo Es un desmadre Un despifostio O sea Aquí unos dicen una cosa Otros otra Los de una comunidad Dicen una cosa Los de otra comunidad Otra O sea Esto ya no hay por dónde Cogerlo O sea Estar vacunado Hecho contagias Nuestra vacuna Hecho contagias Tres vacunas Cuatro Si no sabemos Lo que está pasando Si es que nos están Engañando como a Chino O sea Bueno los chinesos Que engañan a todos Pero vamos Un poco La paradoja esta ¿No? Al revés Pero estamos En una deshumanización Total Cada uno va A lo suyo Su propio interés Terrible Arturo Es una Es que Vamos a ver Estos casos Que te comentaba De dos niños ahora Y esta mujer Que todo el mundo Yo soy Juan Arriba Yo yo Pero 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 es que No vamos a dedicar A secuestrar niños ahora Todo por la ideología feminista Como es una mujer Pues vale todo Ya Como esta forma Parte de los partidos Estos de izquierda Pues vale todo Y no pasa nada O sea No pasa nada O sea Somos ya delincuentes profesionales El propio gobierno Delincuentes profesionales Además de verdad José Sabes lo que pasa Es que está el mundo loco Y además Hablando de vacunas A mí me hace Muchísimas gracias Señores y señores Porque esto que dice El señor Lázaro Es verdad Yo mañana Me tengo que vacunar De la tercera dosis Me van a poner de la gripe Dos vacunas juntas Estoy acojonado Si te digo la verdad Tío Así suena Así acojonado Sí, sí En muchos programas famosos También hablan Y dicen Tacos Y esto no es un taco Es una palabra Que estoy asustado O acojonado Como queráis llamarlo Porque de momento Porque lo que tú Lo que tú bien decías José Ahora hace un momentito Es bueno para esto La gente se contagia También Ahora está todo el mundo Medio loco Con los test de antígenos Porque nos vamos a juntar En casa Pero si lo que pasa Pasa ya O sea ¿Qué puede pasarnos mal? Es cierto que José También Y tú sabes Y sabemos todos De verdad Que bueno Dicen Dicen Porque claro No lo creemos Todo No lo tenemos que creer Porque alguien tiene que decirlo Escuchamos como ovejas Y como vamos todos detrás Y tal y cual Pero que Los que no se habían vacunado Son los que estaban ahí Ahora sufriendo Las consecuencias Y de repente Fíjate hasta donde llega José Porque somos una persona Tanto José Luis Lázaro Como yo Que improvisamos No está escrito nada Señores y señores El bolígrafo lo tengo aquí Por tener Yo no tengo ni idea De lo que iba a decir Ni José Luis Lo que pasa Que vamos armando Una conversación Y es que Es lamentable José Que tengamos Esta desinformación Porque ¿Qué origina estas cosas? Ahora con el paripé De la Navidad Igual No sé qué tal Señores Bueno No lo entendemos La verdad que Y además Sobre todo Lo que tú decías José Sí Ahora mismo Nos están prohibiendo No es que no sabemos Lo que va a pasar En Navidad En la cena No ve si usted A su padre No ve si usted A su madre No tenga un trato De cariño Entre familia Y resulta Que yo el otro día He visto el partido En Madrid Y de la Leti Y han ido 60.000 personas Y hay un concierto De música Y van otras 5.000 Y en el metro Todo el mundo va a trabajar Y se juntan Como la tarde de sardinas Y no podemos Juntarnos en Navidad Con nuestra propia familia Que estamos locos Que estamos locos Pero o sea Yo creo que nos tenemos Que extinguir Porque estamos Auténticamente locos Estamos muy locos José Estamos en un mundo Que ya esto Esto es un descontrol total O sea Tú no puedes juntarte Con tu hijo Con tu hija Pero sí puede ser Un partido de fútbol Un partido de baloncesto A un concierto De música Todo el mundo A trabajar en el metro En el coche En lo otro Todos juntos Ahí a metro y medio Que no acordes a nadie Que han venido De un sitio De otro O sea Yo creo que No saben Lo que tienen entre manos Pero sí que Lo que tienen muy claro Es que están intentando El control De la persona humana Haciendo experimentos Para controlarnos Porque evidentemente El día que tú Estés vacunado Bueno Una aclaración No te preocupes Arturo Que aunque te vacunen A ti no te va a pasar nada El virus cuando te vea Vamos Se asusta totalmente Ni entra Y dice ¡Uy! Arturo lo dejamos Arturo lo dejamos Pero aparte de la broma Sí Arturo aparte de la broma Pues es así No sabes lo que te va a pasar Porque no sabes Cómo tu cuerpo va a reaccionar Y es que no lo sabes Pero ni tú Ni el que te pone la vacuna Ni los políticos Ni los medios Nadie Esto es un experimento Pues vaya Vaya con los experimentos Que juegan con las vidas humanas O se juega con las vidas humanas Pero que es que de hecho Lo que tú dices José Es que estamos descontrolados mentalmente Y luego hablamos Hablamos de otra cosa De la gente Que se está quitando la vida Que eso Nadie se da cuenta Ahora mira Ahora viene esto Rodado Verónica Forge Nos ha dejado Ayer Ayer creo que fue Ayer o anteayer No estoy seguro Anteayer Ayer no José Anteayer Anteayer Nos enteramos De un personaje Que era una gran actora Su padre Tienen los premios Forge Como todo el mundo sabe La semana siguiente El sábado anterior Hicieron la entrega De los premios De su padre Que es Forge Y fueron ahí Nominados varios artistas Y tal Vale Pero retornando un poco A la salud mental Señoras y señores Tiene que haber Una persona Que conozcamos Para que ahora Se hable De la salud mental Cuando estamos desquiciados La mayoría del mundo Desquiciados En el sentido Por miedos ¿Qué miedos son los miedos? Los que originan Los políticos Los que originan La gente Metida de los miedos Que si Yo te digo Y estoy acojonado De la vacuna de mañana Que son dos Y si no es eso Porque me entero En las noticias Que pasa esto O pasa lo otro O sea Que tiene que ser Un artista Para que la salud mental Sea reconocida Señores Muy mal ¿No? Arturo Y te voy a decir más Esta artista Como tú dices Verónica Forge Ha estado hace cuatro días En un programa Se han cachondeado De ella Se han cachondeado O sea Ahora sentimos todos Mucha pena Pobrecita Y no sé qué Pero en un programa Se han cachondeado Sus propios compañeros O sea Ha sido Eso Como era un reality Pues a ellos les viene bien O sea Muy bien Pues vale Y ahora de repente Se ha muerto ¿Cómo que se ha muerto? Vamos a ver Vamos a ver Y los informativos Ha aparecido el cadáver Oiga Pero Se habrá muerto de algo ¿O qué se ha muerto? ¿Por morirse? No Se ha suicidado Díganlo ustedes Si se ha tirado por la ventana Díganlo ustedes Si se ha Yo qué sé O sea Pero digan la verdad Ha aparecido el cadáver Como si un cadáver Fuera normal y corriente Que hoy estás vivo Y mañana te mueres Pues no Esta señora se ha muerto por algo Si se ha muerto por COVID Por un infarto al corazón Porque ha tomado pastillas Por lo que sea Pero díganlo ustedes Exacto Que hay un análisis fordente Una autopsia Y está ahí el resultado No pues Ha aparecido muerta Ha aparecido muerta Es lo más fácil José Es lo Claro Es lo más fácil Para quitarse el bulto de encima Para Claro Pero hay que decir lo que tú dices Es verdad Hay que decir las cosas Por su nombre Se ha quitado la vida Por lo que sea Porque daba con depresiones Y su forma de pensar en la vida No le convenía estar en este mundo Y se ha ido a otro Mejor o peor Que no conocemos Que eso también lo trae Incógnita Que algún día me vas a sorprender con eso Si hay una segunda vida Porque yo recuerdo José Todo viene improvisado Te lo digo de verdad Porque dicen que Nos reencarnamos en animales También eso Eso lo vamos a dejar Para otro día Aquí con él Eso ya se lo prepara José Luis Lázaro Y ese va a ser también Muy interesante Al lado Inker Casillas El que sabéis vosotros El que hace Este programa por la noche Como será Cuarto milenio Cuando nos dicen Cuando nos vea a nosotros Nos va a fichar José Arturo Que sepas que yo tengo una amiga Que se llama Zulay Landy Bueno Un día si quieres Hacer una entrevista con ella Espectacular Como tú quieras Por supuesto Está en tu casa Mira Te voy a contar solo Una pequeña anécdota De esta chica Antes vivía aquí En Ávila Pero ahora ha sido A vivir a Jerez Bueno Pues esta chica Zulay Landy El año pasado Cerando con ella en Navidad Pues Le dijimos Bueno pues Dinos cómo va a ser el año Echa las Desde esta persona Que echa las cartas En fin Que yo siempre la digo Mira Hasta que no me digas Los números de la primitiva O del sorteo De Navidad No te creo nada Pero bueno Hay que hacerle caso Lo justo Bueno Y ella se puso muy triste Estamos allí cenando Y después de cenar Dice Es que este año Va a ser un año muy malo Esto te hablo Hace dos años Dice Va a haber muchas desgracias Muchas tragedias físicas Muchas Y va a haber una enfermedad Que va a llorar mucha gente Va al restaurante Las hervencias Menú diario Nueve primeros Y nueve segundos A elegir Más postre Bebida Café Por solo Nueve con cincuenta euros Iba incluido Comidas caseras Come como se ha hecho Toda la vida Reservas Al gerente Saturnino González Teléfonos Nueve veinte Veinticinco Cero nueve Noventa y cuatro Y seis Cuatro cero Siete Tres Tres Cero Treinta y cuatro Calle Río Duero Setenta y uno Ávila Pero esto es a nivel mundial No es en sí La verdad es que todos nos quedamos un poco como diciendo Bueno, esta está un poco para allá Pues yo os lo digo O sea, yo soy muy amiga suya Y la quiero mucho Pero le digo Zulay Que estamos para allá Que esto O vamos por la calle andando Y de repente se para y te dice Anda, ¿quién es aquella de allí? Claro, tú no ves a nadie Pero aquí en Zulay Sí, ese señor que graza por allí de negro Y tal Tú miras y no ves a nadie O sea Y luego te enteras De que es una persona Que se ha muerto hace tiempo Que ya la ve Que no la ve O sea Y esta mujer Que no es ni de aquí Que es de Jerez Que ha estado toda la vida por ahí Por todo el mundo De hecho participó en este programa de Pepe Navarro En Telecinco Estuvo allí haciendo todas estas cosas de espiritismo Pero ella ve los espíritus Es duro Aunque no te lo creas Que a mí me ha hecho cuatro o cinco cosas Que me deja la sangre Yo soy muy estético O sea Bueno, o sea Yo te podría encontrar cosas de esta chica Que dices Pues verá cosas que nosotros no vemos Sentirá cosas que nosotros no Y es espectacular Bueno, mira Tú sabes que en mi libro Para los amantes de las leyendas Está la leyenda de Ávila De la calle de la vida y la muerte ¿No? ¿Vas a descubrir? La Cruz Vieja Sí, claro, claro Ya sabes, José En grande Camina hacia la catedral Sí, donde están las cancelas De toda la vida, José Justito, bueno La calle de los gatos Oye, José También la llaman La calle de los gatos También tiene nombre ¿Te suena? No, me suena Que es la Cruz Vieja O la calle de la vida y la muerte La calle de la vida y la muerte Sí, sí, sí Exactamente Hay una leyenda Que si quieres un día Hablamos de ella Que es de Cristóbal Medina De un pintor En fin Que allí se batían en duelo Y tal, ¿no? Para no alargarme un poquito Arturo Pues yo un día me la llevé por allí Digo, José Que te voy a llevar por una calle Por aquí Porque yo había escrito la leyenda Y quería un poco A ver lo que sentía, ¿no? Sin decirle Nada bueno Resulta que entré por la catedral, ¿no? Digo, bueno Vamos por esta calle Vamos a estajar por aquí Que más salimos al grande Y tal, bueno Pues cuando ella entró por la calle Empezó como a tener escalofríos Digo, pero ¿qué te pasa? Azula Dice, uy Es que me da muy malas pinas Digo, pero Dice, es que veo muchas muertes Mucho sufrimiento en esta calle No sé qué Digo, pero ahora Azula Hombre, que es una calle Que atajamos Dice, no, no, no Mejor vamos a darnos la vuelta Y no pasó de la mitad De la calle, Arturo Wow Joder Este que vivir Ya te digo que Yo me llevo muy bien con ella He tratado mucho con ella Pero Y de estas cosas Ya tienes que seguir un poco la broma ¿No? Bueno, pues venga Vamos a dar la vuelta por la calle Pero ella sentía ahí en esa calle Cosas que normalmente no vemos Aunque sí que te voy a decir una cosa Arturo Cuando pasas por esta calle Siempre miras como para atrás Sientes escalofríos Te entran recelos Toda la gente que pasa por esa calle Si te fijas, Arturo Pasa como intranquila, ¿no? Y ya te digo que esta chica no quiso pasar O sea, que a mitad de la calle Antes de llegar a cancelar Se dio la vuelta y dijo Vámonos para atrás Que es mejor ir por otro sitio Yo como sabía cómo era La quiero mucho La respeto Y dijo, bueno, pues nada Vamos por otra calle Y me tuve que dar la vuelta Por las otras calles del comer Comercio Hasta Isla de la Grande ¿Qué verán estas personas, Arturo? Yo si quieres un día la llamamos Y que nos cuenten muchas cosas Pero Poner los pelos de punta, ¿eh? Oye, José Por mí sería Yo soy escéptico, Arturo O sea, yo te digo que Que es muy amiga mía La quiero mucho Pero no la creo nada Y es que además no quiero ni escucharla ¿Sabes? Porque a mí me ha hecho cosas mías personalmente Y luego cuando pasan Digo, hostia Perdón por la expresión No, no, no Tranquilo, tranquilo Perfecto Lo dijo Zulay Sí, escucha, escucha Si uno de los famosos Ha dicho coño En el Congreso O sea, que tú por decir Sí Nos vamos a cortar nosotros Que somos de la estación Pero vamos a ver Que estas cosas Las tomas de cachondeo y tal Si esto lo dijo Zulay Si esto me dijo Zulay Que iba a cortar esto y esto Y bueno Yo te digo que ha sido Temas escalofriantes O que estamos Tranquilos Pues hablando de cosas Y dice Uy, mañana o pasado Se va a morir una persona Jolines Tú dices Pero Zulay ¿Cómo dices eso? Que se muere Que se muere Arturo Que se muere Bueno, depende también José, un momento Sí, es todo Pero vamos a ver Se mueren todos los días Muchas personas Pero si dice Sí, sí, sí Pero Sí, sí Tú imagínate ¿Acierta con quién? ¿Va a morir o qué? Ella no te dice concretamente Que, o sea Ella una noticia mala No te la va a decir Mañana va a pasar esto Te dice Por ejemplo Yo estoy muy triste Porque hay una persona joven Que va a sufrir un accidente Y se va a matar No te dice concretamente Quién, ni cómo, ni cuándo, ni dónde Pero a los dos días Pon Accidente de coche Víctima mortal Sí, pero que es una noticia Es una noticia que sale de lo normal Quieres decirme, José Pues es una noticia Sí, porque vivimos un entorno Relativamente pequeño Arturo Es un entorno pequeño Que dices ¿Quién? Pero pasa O te dice Bueno, yo conozco una persona Que la preguntó Y le preguntó Pues su madre estaba enferma Y le dijo Oye, mi madre, ¿cómo la ves? Dice Mejor que no te lo diga Que no va a pasar de sí misma Y no pasó Arturo Arturo No pasó O sea, sobre estos temas Te vuelvo a insistir Yo soy muy escéptico No me creo en nada Ni yo qué sé Pero después Como te dé por pensarlo Ojito Que el tema Y esa pregunta Que hay después de la vida Que hay no sé qué No lo sabemos Arturo Pero Ya, ya, ya Pero de punta Mira, mejor este tema O estos temas De Como lo quieras llamar De rituales O Brujería O Esta persona No es brujería realmente O lo que sea Que son videntes Que ven las cosas De una manera Tienen otra sensibilidad Otra sensibilidad No tenemos Yo por mucho que mire No veo nada Claro Otro día, por ejemplo Pues entré a una casa Y dijo Bu, yo ahí no subo Era el desván Digo Pero ¿Por qué no sube Zulay? Dice ¿Por qué hay un niño ahí? Joder Y no hay ningún niño Bueno Pues después nos dijo La propietaria de la casa Que ahí se había muerto Un niño de cinco años O sea ¿Cómo sabía esa chica Que había un niño allí muerto? Que se había muerto No lo sé Tienen otra sensibilidad Otra forma de vida Que no Las personas normalmente No nos llegamos a entender O cada uno tiene sus Sus paranoias Sus cosas Pero Que te ponen los peores De Punta Arturo No, no Sí, sí Ahora mismo Con lo que nos estás contando Nos está contando José Aquellos que nos seguís Y nos veis Y que cada día son más También obviamente Sí es cierto Hay personas que Que presenten El futuro inmediato En cuestión de días Y tal Y sobre todo Estas personas Que oyen voces Que oyen tal Pero es un tema Que quizá a lo mejor Lo trataremos Pero vamos a hablar De la Navidad José Porque yo estoy Que bojonado macho De la vacuna de mañana Sí Bueno Siempre se ha empezado Con la leyenda Del cuarto rey Artaban ¿No? Hemos terminado Con la pérdida De valores humanos Pero bueno También es un poco Bien a colación ¿No? ¿Qué hay después De estos valores humanos? Porque tendremos Que rendir cuentas De alguna forma De esto que hacemos En la En la tierra O sea Si después te reencarnas ¿Quién te va a juzgar? ¿Quién te va a juzgar? Bueno Entre el mal Eso yo creo Que no tendrán Ir al infierno O algún sitio Yo creo que Yo creo que Fíjate José Sí Yo creo que Estas personas Que hacen mal En la vida Que son malas personas De por sí En cualquier tema Ya Ya no En la política En la vida misma Han nacido Para ser mala gente Y de esa Son gentuzas Son gente Que no son felices Nunca ni lo serán Ni dejan vivir Ni viven ellos Entonces Estos van al infierno Pero sabes Pero lo hacen Con esta idea Que te voy a contar yo Porque Si existe realmente El cielo y el infierno En el infierno Están todos los golfos Todas las golfas Toda la Toda la quincaya Toda la gente Además Vivir supuestamente Porque han ido por malos Entonces Allí dirán Bueno Aquí voy a estar Como Dios Y en cambio Si van al cielo Dirán Bueno Pues aquí viene el cielo Que si a la hora del ángel Que si ahora no sé qué Que si ahora tal Entonces Bueno Señoras y señores Que esto es un Esto es una historia De José Luis Lázaro Además Que siempre nos sorprende Y siempre sorprende De estas formas Hemos empezado Hablando del cuarto rey Que a mí me ha impactado mucho Espero que a vosotros también Pero José Vas a despedir tú En esta ocasión Porque nos quedamos sin tiempo Como tú sabes Se pasa volando Eso sí que os digo yo Que yo ni me entero Yo me quedo aquí Alucinando Flipando en colores Con mi amigo José Que fijaros Los que somos amigos Perdemos el contacto Como todas esas personas Que nos vamos apartando un poco Porque nos crecemos en un bar Nos vemos en el colegio Nos vemos tomando gañas Pero poquito a poco Pues se va perdiendo El contacto diario Pero para mí me gusta mucho De verdad José Que estés en esta casa Que es Radio Frecuencia Televisión Ávila Que es la tuya también Y este programa El iniciaste tú Y este Es tu hora de despedir Yo despido antes que tú José Pero te dejo el honor Que tú despidas este programa Señoras y señores Disfruten hoy el miércoles Recordaros que también Lo va a hacer José También quiero que lo diga Lo de los Belenes Y por mi parte Ha sido un placer Cualquier cosa Ya estamos aquí para responderos Adelante José Luis Lázaro Rico Muy bien Bueno pues primero Recordaros un poco La leyenda de hoy En el libro 80 leyendas para dar la vuelta al mundo En librerías de Ávila Que os va a gustar Es un regalo muy bonito Donde está la leyenda Del cuarto rey mago Y la leyenda de la calle De la vida y la muerte Basado en la leyenda De Cristóbal El pintor que se enamoró De Beatriz Dávila Después recordaros El tema de nuestro concurso De fotografía de Belenes Estamos recibiendo Muchas fotografías Y hay Belenes muy bonitos Ya daremos cuál es el ganador Y tercero Y me despido ya con esto Pues que pidáis a ustedes Reyes Magos Mecho, Gaspar y Baltasar Lo que queráis Y al rey Artabal Que os traiga humanidad Muy bien Perfecto José Un abrazo Saludos cordiales Y encantado El miércoles Nos vemos Y por supuesto Con la sorpresa De José Luis Azor Hasta siempre amigos Chao, chao Un saludo Radio Frecuencia Ávila Dirige y presenta Arturo Lozano Desde Ávila Capital Salud Yo no me pedo ya Miércoles Y en el que nos traiga Atención